Bueno, pues vamos a continuar. Nos quedamos con Juan de Dios y con Vito Quiles, que la verdad es que es tremendo. Y bueno, que quede claro que Juan Carlos Bermejo, prometo de verdad, que antes de empezar el programa ya lo hemos comentado. Eso es lo que dice él. Hay que seguir las redes. Esa es su versión. Doy fe, doy fe. Hay que seguir las redes. Bueno, señores, me gustaría acercarme a algunos aspectos de la política nacional. La verdad es que estamos enredados entre la amnistía, la situación con los jueces. Que por cierto, ¿quién hubiera visto? ¿Cómo hubiéramos imaginado que íbamos a ver a todos los togados en la escalinata? O sea, a mí me impresiona mucho esa fotografía de todos los jueces, de los togados. La imagen. La resistencia. La resistencia. La imagen del fin del Estado de Derecho, del fin de la democracia y del inicio de un sistema tenebroso llamado dictadura en España. Bueno, hay alguien, hay quien decía que habíamos asistido esta semana a la magna apertura de la última legislatura democrática. Desde luego esa yo creo que es la clarísima voluntad de Pedro Sánchez y de ETA. Que una vez que han tomado el poder, toman las instituciones y ya no va a haber turnismo que vale. Yo a esto le tengo que dar la mala noticia al Partido Popular, que yo creo que todavía no es muy consciente. Todavía piensa que estamos en una situación normal. Esta es una situación completamente anormal. Por cierto, tan anormal que a ti, Vito Quiles, te detuvieron el otro día prohibiéndote circular. Como eres periodista y disientes del poder, pues te detuvieron. Es que ya parece que uno no se puede manifestar y decir lo que le plazca contra este gobierno. Y no es solo mi caso. Yo estaba con un megáfono en la vía pública, en la calzada, sin hacer absolutamente nada delictivo. Y me llevaron a una comisaría donde pasé la noche. Pero ya es el tema de que haya gente que, por rezar el rosario en la calle, por pasar un paso de cebra, de peatones. Por decir, oye, vamos a acercarnos a los araños de la sede Ferraz. Se les detenga, se les impute delitos, se les multe. Es un sistema tiránico, es una dictadura. Es decir, cuando en un país, y lo decía yo, cuando salí esa noche de calaboto. Cuando en un país no puedes manifestarte libremente en la calzada y hay policías que te ponen vallas, te cortan el paso, te intimidan, te gasean. Estás viviendo en una dictadura. Cuando en un país, al parecer, no puedes gritarle al señor Bolaños que eres un bandido en la vía pública porque viene un policía secreta y te pierde el DNI, te identifica y te sustrae el teléfono móvil, como le pasó a otro ciudadano, es propio de una dictadura, no de una democracia. Cuando en un país estamos viendo cómo toda la judicatura sale con sus togas a la calle a defender el Estado de Derecho es porque la democracia está amenazada, está amenazada por una dictadura. Y habrá gente que nos tache aquí en este programa de alarmistas, de que no estamos viendo la realidad. Pero la realidad no hay más que una y es esa, que Pedro Sánchez ha subvertido el Estado de Derecho a su conveniencia para gobernar cuatro años más en la Moncloa y para gobernar como un dictador y como un tirano, no como un presidente democrático. Recordamos además aquí en El Mundo al Rojo, por eso tampoco he hecho comentario alguno cómo se siguió la detención de nuestro colaborador aquella noche, como Jesús Ángel Rojo, como no podía ser de otra manera, pues siguió la verdad es que esos momentos de una tensión absolutamente brutal de Vitoquilos que hoy está con nosotros. Perdóname que te he quitado la palabra. Insisto que tengo varios asuntos de política nacional que quiero sondear vuestra opinión. Hoy estoy muy... ¿Estáis muy rebeldes todos? Voy de ir a la norma y esto de la detención de Vitoquiles, pero para que lo sepa el espectador que lea el artículo 21 de la Constitución, es que se están produciendo cosas que son inconstitucionales, que son ilegales y lo está haciendo la policía por orden del gobierno porque quiere acabar con la disidencia. Y les leo el artículo 21 de la Constitución que actualmente está vigente, aunque la están incumpliendo el gobierno a través de la policía. El artículo 21 dice lo siguiente, se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, el ejercicio de este derecho no necesitará de autorización previa. Pues señores, artículo 21 de la Constitución que está vigente y que hoy en día se está incumpliendo, ha sido detenido un periodista, una persona mayor por rezar el rosario se le llevó también a la comisaría, eso es lo que está pasando hoy en España. Y lo que nos decían ese día, aludían y se justificaban diciendo que es que la manifestación no había sido autorizada, pero es que es el artículo 21 el que nos permite a los españoles poder salir a la vía pública a protestar contra un presidente del gobierno ilegítimo e ilegal, e ilegal ya porque eso hay que decirlo, es decir, estamos ante un presidente del gobierno que se presentó a unas elecciones diciendo que no habría amnistía, que no habría referéndum, que no habrían concesiones a los separatistas, y ha hecho todo lo contrario. El votante socialista votó a Pedro Sánchez diciendo, ah, y pensando, ha dicho que no va a haber amnistía, ha llegado al poder y lo primero que ha hecho y ha tramitado es la amnistía, por lo tanto es ilegítimo. ¿Y ahora por qué es ilegal? Porque él mismo reconocía que la amnistía estaba fuera de la Constitución y todos sus ministros. Ahora dicen que la amnistía es lo más constitucional que han visto, con lo cual estamos ante un gobierno ilegítimo e ilegal, porque ha mentido y porque está cometiendo actos inconstitucionales. Lo peor además es seguirle ayer en Televisión Española, en esa entrevista tremenda, donde la presentadora la verdad es que rendía pleitesía y a Feijó le hizo un tercer grado la misma presentadora, de padre y señor mío, pero bueno, cada uno es muy libre, faltaría más. Pero bueno, la verdad es que hay una sesión roja, ¿no? Cuando explica el actual presidente del gobierno que la respuesta estuvo en las elecciones. Oiga, usted mintió, efectivamente, como ha dicho Vito, pero cómo se puede... Es que usted mintió, mintió, mintió y le votaron. Lo que yo no puedo entender es cómo es posible que estas elecciones se den por válidas cuando se ha mentido. O sea, si alguien a mí me pide algo y yo se lo doy y luego ha mentido, es evidente que naturalmente aquí ha habido un retorcimiento, algo torticero para conseguir mi voluntad. Absolutamente, pero... Y esto es multiplicado por un país entero. María José, si es que esto en cualquier empresa, imagínese una empresa que vende colonias y la publicidad es, eches esta colonia que crece el pelo, echas la colonia y te quedas más calvo. Pues oiga, esa empresa... Como mínimo te tienen que devolver el dinero. No, no, es que le cae un paquete tremendo por publicidad engañosa. Es decir, la mentira, ofrecer a lo que es mentira a una empresa, le cae un paquete tremendo. Me has dado una idea, porque no nos vamos a consumo. Vamos a poner una denuncia en consumo. Me acabas de dar la idea. Efectivamente, si la publicidad engañosa, si la estafa publicitaria efectivamente está regulada y está penada, pues oiga, que desde la presidencia del gobierno... La política en la historia se ha visto como a un gobierno le pasa tan poca factura la mentira. Porque este es el gobierno de no lo que dice Bolaños ahora, de que dice que el amnistía no le preocupa, que también es una mentira y una trola como un árbol de grande. Es que es el gobierno de comités expertos, del COVID, de la peor gestión del planeta, de las mentiras, de Pedro Sánchez diciendo que no pactaría con esto y pactó, de Pedro Sánchez diciendo que no habría amnistía y la hay, de Pedro Sánchez diciendo, en fin, que no iba a depender el gobierno nunca de separatistas y ahora depende más que nunca. Y lo ha conformado gracias a los separatistas de Pedro Sánchez diciendo que iba a traer a Puigdemont a España para que fuera juzgado. Sí, sí, sí. Y sí lo va a traer a España, pero precisamente para darle la mano e invitarla a cenar. Es una absoluta vergüenza. Iba a traer a Puigdemont para juzgarlo como un delincuente, pero lo va a traer escoltado en una limusina y con alfombra roja. Porque son políticos que están por encima de la ley. Aquí es la gravedad de la situación. Es que han roto la igualdad de los españoles ante la ley. Resulta que unos políticos pueden robar, pueden asesinar, pueden cometer cualquier delito, pueden mentir y están por encima de la ley. No les pasa nada. Alguien comete un delito y va a haber amnistía. ¿Por qué? Porque es un político que puede dar los votos a otro político para que se mantengan... Han roto, han roto la igualdad de los españoles ante la ley. Han creado una casta política a los que la ley no les afecta. Ellos pueden hacer cosas injustas, como puede ser malversar fondos, que lo ha hecho Puigdemont, que lo ha hecho Esquerra Republicana, y no les pasa nada. Lo más preocupante ahora es con qué legitimidad, después de permitir el incumplimiento flagrante de la ley, vas a los ciudadanos a decirles que ellos la tienen que cumplir. Es que en eso estaba yo pensando. Ahora, ¿cómo le dice Pedro Sánchez a un tío extremeño que no se puede manifestar quemando contenedores porque va a ir a prisión cuando los CR precisamente lo han hecho y han sido absueltos, o no se les va a juzgar o van a ser amnistrados? ¿Cómo le va a decir Pedro Sánchez ahora a un alcalde de Soria que no robe dinero público si le ha perdonado a los alcaldes de Lleida, separatistas, de RC y de la CUP, robar porque van a ser amnistrados? Es que ese es el principal problema que nos enfrentamos, la desigualdad territorial y la infamia que supone precisamente esto. ¿Y cómo nos van a seguir diciendo que nos van a seguir robando con los impuestos que tenemos que pagar? Porque naturalmente todo esto se sostiene con un dinero que se paga. Porque de otra manera esto sería inviable. Que hay por ahí una expresión tremenda que es además de usted ya me entiende, pone la cama. Pero además de pagarlo, porque nos van a forzar a pagarlo, el problema es que nos investiga. Es decir, es que nos amenazan. Es que nos dicen que usted no se puede manifestar en la vía pública. Es que al colegio mayor Pablo VI aquí en Madrid, es que hay que ver las amenazas para evitar... Les pidieron que cerraran la ventana. Los abucheros. Que cerraran la ventana, les dijeron a los estudiantes del colegio. El jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, el general de Santiago, y digo el apellido para que caiga toda la ignominia y sus hijos no puedan estar orgullosos de semejante militar, no sé, este en el COVID, dijo que se estaba investigando en redes sociales a todos aquellos que manifestaban opiniones contrarias al gobierno. Lo dijo en una rueda de prensa. El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general de Santiago, para que toda la ignominia vaya sobre su familia, porque no pueden estar realmente orgullosos de semejante persona. No actúan como personas leales de la Constitución. Amenazan, amenazan. La disidencia está perseguida. Es una gestapo que controla la verdad oficial del gobierno. Detienen a quien está arrestando. Amenazan y la actual presidenta del Congreso se salta el confinamiento para correrse una juerga. Porque la ley no les afecta a ellos. La ley, ellos están por encima de la ley. Pero así actúan los comunistas. Siempre han actuado de forma en la que le piden al pueblo que haga ciertas cosas, lo aprietan y los fixian, mientras ellos viven en grandes chalets, en palacios. Son la casta, efectivamente. A ver, chicos, cosas importantes. Yo tenía varias noticias, pero naturalmente me quedo sin tiempo. Pero sí que quiero sondear vuestra opinión sobre un asunto. Feijo ha rescatado a Cayetana Álvaro de Toledo, que para mí yo soy una fan absoluta. Nunca entendí cómo se podían quitar de en medio a este personaje, y muchísimo menos que la cambiaran por la siguiente portavoz. En fin, una cosa... Bueno, ya lo hemos visto suficientemente. Una cosa absolutamente lamentable. Y también a Rafa Hernando como portavoces adjuntos atellado en el Congreso. Lo hace bien, Feijo. Yo creo que ha endurecido la línea del partido y creo que es una excelente noticia esta decisión del Partido Popular. Es decir, situar a alguien parlamentariamente tan espléndida como Cayetana Álvarez de Toledo, junto, por ejemplo, a Rafa Hernando, a Miguel Tellado, que es la ladura del PP. Si hay una ladura en este PP, que todo hay que reconocérselo, son precisamente las figuras que encarnan estas personas. Tanto Tellado como Cayetana Álvarez de Toledo, incluso como Sergio Sállas, que va a ser portavoz adjunto, me parece una gran noticia, porque son las personas que mayor dureza oratoria tienen en Congreso los diputados y, sobre todo, las personas más contundentes del Partido Popular. Y lo han sido siempre contra el gobierno de Pedro Sáenz. Feijo ha hecho una remodelación. Dice que ha batallado, ha leído en algún diario un año a esta legislatura. No sé, es muy optimista. El presidente de los populares es pelín optimista. La pregunta es, ¿se está preparando para la resistencia? ¿Para ejercer de resistencia? Porque quizá hasta el momento Feijo no lo ha tenido muy claro. O a lo mejor tampoco lo tiene claro ahora. Pero es una pregunta que os formulo. Yo creo que el hecho de otra vez volver a contar con Cayetana Álvarez de Toledo, yo creo que es una muestra clara de que quiere ejercer una oposición, realmente oposición. Yo creo que claramente se está dando cuenta, poco a poco, que la situación, que se necesita, sobre todo, que se necesite integridad. Bueno, José, yo creo que la equidistancia entre el bien y el mal no puede existir. Entonces, Cayetana yo creo que es una persona íntegra. Entonces, oye, dice de forma muy educada las cosas que considera. Y eso es una persona íntegra. Yo en muchas cosas no coincido con ella, en muchas. Pero me parece que es una persona íntegra, que es una persona inteligente, que es una persona, bueno, pues perfecta para este momento de la situación política. A mí me parecía realmente fabuloso. También quiero comentar, importante, y vosotros tenéis datos, yo estoy buscando entre todos mis papeles. Ya saben ustedes que ante esta circunstancia no queda otra más que manifestarse, y no manifestarse un día, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Convocación sin edíe. Todos los días. Convocación sin edíe. Ahí convocada, ¿verdad?, para este domingo. Para este domingo. Una manifestación. De aquí seguramente los espectadores podrán ver cómo estamos, cómo asistimos, tanto Juan de Dios como yo. El tema de Bermejo ya lo tengo más en duda. Pero seguramente yo asistiré. Vale, pues venga, dadme por favor las coordenadas, porque las estoy buscando en este mar de información que tengo. Dadme las coordenadas, bueno, a mí, por supuesto, a todos los tres espectadores, para este domingo. Recordamos que mañana en Suiza se reúnen los verificadores en un centro apoyado por la pasta de Soros, con el delincuente. En fin, esto es el camarote de los hermanos Marx. Esto es mañana, al otro lado del mundo, bueno, en Europa. Pero aquí, al día siguiente, manifestación. Manifestación contra la autócrata en el Templo del Deboz, el domingo a las 12 de la mañana. Lugar soberbio. Después de esa concentración que ha auspiciado, que ha enarbolado el Partido Popular y que ha promovido Feijó, después de esa concentración también ha anunciado... Convocada por el Partido Popular en el Templo del Deboz de Madrid. Ha anunciado Vox que estará presente, que esto la verdad es que les honra a López Abascal, porque el Partido Popular no participa en ni una sola concentración propuesta por Vox, pero Vox siempre está en las concentraciones en defensa de la Unidad de España. Siempre estaremos. Y eso al final lo honra al Partido de Abascal. Pues hace muy mal Feijó. Lo que pasa es que están los miedines, los mieditos. Después Vox irá a Ferraz, acompañará esa concentración y luego irá a Ferraz para continuar la protesta. Que está al lado. Sí, está cerca. Sí, pero no tiene nada que ver, quiero decir, que es verdad que geográficamente está relativamente cerca, pero la verdad es que es fenomenal, porque puede acoger... Hay varias arterias que rodean el templo de Devote y la verdad es que puede ser una manifestación... Bueno, el lugar es soberbio, maravilloso, con una energía brutal, pero es que además está muy bien planteada. Yo me quejé mucho cuando se planteó la de Felipe II, pero no lo entendía, me parecía un poco rancío. Sí, no tenía sentido. Pero esto tengo que decir que me parece enorme y que además puede tener muchísimo éxito, porque de lo que se trata es de llamar la atención, pero el peligro es que la gente al final baje la guardia, chicos. Pues no está bajando la guardia. No, 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 en absoluto. Está habiendo en todas las provincias en España constantemente, y en Madrid. Aquí en Ferraz es constante, pero en el resto de provincias de España es constante las manifestaciones delante de la sede del PSOE. Yo les diría también a la gente del Partido Popular que harían bien en posicionarse a favor de las concentraciones en Ferraz, porque son apartidistas. Es verdad que va gente de Vox, pero va gente también, incluso hoy he visto, del Partido Popular. Lo que pasa es que oficialmente no se posicionan a favor. Y yo no entiendo por qué, porque el Partido Popular es muy de promover manifestaciones en la Puerta del Sol, en el Templo del Devote, pero que no se olviden de los españoles hartos que han manifestado su hastío contra el Partido Socialista en la calle de Ferraz, porque esos españoles también merecen un amparo y parece ser el único partido que está allí día tras día es Vox apoyándoles. Y el otro día el Partido Popular dijo nosotros también condenamos la violencia en Ferraz. No sé qué tipo de violencia condenan, tendrían que condenar lo que hacía el gobierno en Cataluña. Violencia judicial. Sí, seguramente, espero que sea eso. Pero seguramente se refirieron a esto. No, no, porque decían también, dijo Cuca Gamarra, por ambos lados dijo en Ferraz, tanto esos manifestantes... La ex portavoz. Sí, porque el Partido Socialista le pidió al PP que condenara lo que hacían los manifestantes más ultras en Ferraz y salió el PP, en fin, hacerle el favor al Partido Socialista. Entonces, yo les diría al Partido Popular, se nos están escuchando, que están muy bien los cambios en el Congreso para la ala más dura, que esté en frente, en primera línea, pero que también apoyen las manifestaciones callejeras y las concentraciones que convocan otros partidos políticos, no solo las suyas, porque parece ser que el PP nunca se suma a ningún tipo de concentración en Madrid si no la convocan ellos. Y yo creo que lo que hacen los españoles en Ferraz, lo que promueve Vox con disenso y lo que han concentrado esa multitud bárbara de gente en Colón las últimas semanas, pues también merece el respaldo del partido líder de la posición. Juan de Dios, nos vamos ya, pero la reflexión es, una vez más, la esperanza está en la sociedad civil. Absolutamente, sin duda. Yo estoy convencido del español, el pueblo español, sabrá resistir, sabrá reconquistar una España mucho mejor de la que tenemos ahora mismo. Estoy convencido. Pues que así sea, Juan de Dios, Vito Quiles, muchísimas gracias a los dos, también a Juan Carlos Bermejo, que nos ha dado tres cuartas partes del programa también, muy, muy, muy potente. Nos vamos a ir el lunes aquí como un clavo el director, el titular de este programa, Jesús Ángel Rojo, nosotros nos vamos, pero permítanme que les haga soñar. Cierren los ojos, porque antes de irnos les voy a llevar a un lugar mágico. Acompáñenme, porque nos vamos al corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y al bienestar de sus huéspedes, se encuentra el Hotel Las Dunas, desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, no solamente ahora, sino que vienen puentes, hay que tenerlo todo esto en cuenta. Apuesta por estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Muy buenas noches, feliz fin de semana.